Empezamos, perdón, terminamos, perdón, empezamos Con mucho bien que pao, pao Todos, 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 el hombre con el coro Yo soy Davichin, un bailando muy feliz Que todo el mundo hago reír con mi locura es Davichin Davichin, chin, 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 muy feliz Chin, 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 Davichin, conmigo Ahorita te dedico así para acá porque ellos ya ni van a salir video La madrina la que te pagó, después vaya a ser Palabrares no hago yo, pero tener en el corazón Nunca cajadas de amor, ni perreo, man, ni perreo ¿Dónde está mi contrato de hace quince años? Ahí está, saca de nuevo Davichin, chin, 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 muy feliz Chin, 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 un clavichin con mi locura es Davichin Bienvenido, gracias, tío Gracias a ti, voy a comer bien Otra vez, Davichin, chin, 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 muy feliz Chin, 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 un clavichin con mi locura es Davichin Y aquí voy chiste el pelin divertido Ja, 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 ja Este zancollito que se amaba del sol Se cayó y se pegó Ja, 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 ja No pegó, no pegó Todo del día está diciendo No pegó, no pegó Bueno Una tarde me invitaron A una pieza Mira, cheque, cheque, cheque A la hora de grabar mi show En vez de contar un chiste Que no nadie se recibe Y escuchen los que le siguen Porque son tan apagados Y a mí me hace por favor Y todos juntos dijeron Ese chiste no pegó No pegó, no pegó Ese chiste no pegó No pegó, no pegó Cuéntame otro por favor No pegó, no pegó Ese chiste no pegó No pegó, no pegó Cuéntame otro por favor Vamos Un, dos, tres Si me estás feliz No te preocupaste No hay problemas si la mano levantaste Hoy David Chim te va a enseñar Un poquito nuevo Vamos a todos Uno, dos Un, dos, tres Dos para abajo Dos para arriba Bien agraído Todos con manito Dando un golpecito Dos para abajo Dos para arriba Bien agraído Manito con manito Dando un golpecito Un, dos, tres Dos para abajo Hasta la video está bailando Está bailando Dos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Manito con manito Nos despedimos Un, dos, tres Dando un brazito Gracias por ver el video